La leyenda del flautista de Hamelin, entre la realidad y el mito. Introducción. La leyenda del flautista de Hamelin ha cautivado la imaginación humana durante siglos, trascendiendo las barreras del tiempo para convertirse en uno de los relatos más intrigantes del folclore europeo medieval. Esta narrativa, que emerge de las brumas del siglo XIII, representa mucho más que un simple cuento infantil, es un complejo tapiz que entreteje elementos históricos documentados con aspectos místicos y sobrenaturales, creando una historia que continúa resonando con audiencias contemporáneas. Lo que hace particularmente fascinante a esta leyenda es su capacidad para funcionar simultáneamente en múltiples niveles, como documento histórico, como alegoría moral, como crítica social y como obra artística. La historia ha sido objeto de intenso estudio académico y debate histórico, generando un corpus de investigación que abarca desde la historiografía medieval hasta los estudios culturales modernos. Contexto histórico y social. La Alemania medieval del siglo XIII. En el corazón de la Baja Sajonia, Hamelin se alzaba como un próspero enclave comercial durante el siglo XIII, beneficiándose de su estratégica ubicación junto al río Huizar. La ciudad no era simplemente un punto en el mapa, representaba un microcosmos de la sociedad medieval alemana en plena transformación. Las calles empedradas y los edificios de entramado de madera atestiguaban una prosperidad construida sobre el comercio y el artesanado, mientras que las murallas de la ciudad proporcionaban tanto protección como símbolo de autonomía municipal. La vida cotidiana en Hamelin reflejaba la complejidad de la época, mercaderes ansiáticos negociaban en sus plazas, artesanos organizados en gremios mantenían sus talleres en bulliciosas callejuelas, y la iglesia ejercía su influencia tanto espiritual como temporal sobre la población. Sin embargo, esta aparente prosperidad ocultaba tensiones subyacentes. La ciudad enfrentaba los desafíos típicos de los centros urbanos medievales, epidemias recurrentes que diezmaban la población, conflictos entre las diferentes clases sociales, y las siempre presentes luchas de poder entre la autoridad secular y religiosa. Documentación histórica La primera evidencia tangible de la leyenda se materializó en una vidriera de la iglesia de Maarkit, instalada alrededor del año 1300. Aunque esta vidriera fue destruida en 1660, su existencia está bien documentada y representa el primer testimonio físico de los eventos que la tradición relata. El hecho de que esta representación visual apareciera apenas unas décadas después de los supuestos acontecimientos sugiere que la historia ya había alcanzado una significativa importancia cultural en la región. El libro de Luneburgo, compilado entre 1440 y 1450, proporciona la primera narración escrita detallada de la leyenda. Este manuscrito no sólo recoge la historia, sino que la presenta como un evento histórico, señalando fechas específicas y detalles que sugieren una base factual subyacente. Los registros municipales de la época, aunque fragmentarios, contienen referencias intrigantes a un éxodo o tragedia que marcó profundamente la memoria colectiva de la ciudad. La leyenda en detalle La crisis de las ratas La invasión de ratas que desencadena la narrativa debe entenderse en el contexto de la realidad sanitaria medieval. Las ciudades del siglo XIII carecían de sistemas efectivos de gestión de residuos, y la presencia de roedores representaba una amenaza constante no sólo para la salud pública sino también para la subsistencia económica. Las ratas no eran simplemente una molestia, simbolizaban la corrupción, la enfermedad y el caos que amenazaban el orden social establecido. Los cronistas medievales describían la plaga de ratas en términos apocalípticos, aunque es posible que estas descripciones fueran exageradas o sirvieran como metáfora de otros problemas sociales más complejos. Los estudios modernos sugieren que la invasión de ratas podría haber sido una representación alegórica de la peste negra, aunque esta interpretación enfrenta desafíos cronológicos, ya que la gran epidemia de peste llegó a Europa casi un siglo después de los eventos narrados en la leyenda. El misterioso flautista La figura del flautista emerge como uno de los personajes más enigmáticos del folclore europeo. Su vestimenta multicolor, descrita con notable detalle en las versiones más antiguas, lo marca inmediatamente como un forastero, un ser que existe fuera de las convenciones sociales normales. En la sociedad medieval, donde la vestimenta estaba estrictamente regulada y reflejaba el estatus social, su atuendo colorido lo identificaba como alguien que no pertenecía a ninguna categoría social establecida. El instrumento musical que porta, una flauta o caramillo con poderes hipnóticos, conecta al personaje con una rica tradición de músicos místicos y chamanes en el folclore mundial. La música, en este contexto, representa un poder sobrenatural capaz de atravesar las barreras entre el mundo natural y el sobrenatural, entre lo racional y lo mágico. El pacto y sus consecuencias El acuerdo entre el flautista y las autoridades de Hamelin refleja la importancia de los contratos verbales en la sociedad medieval, donde la palabra dada tenía un peso moral y legal significativo. La ruptura del pacto por parte de los dirigentes de la ciudad no sólo representa un acto de deshonestidad, sino una violación fundamental de los principios que regían las relaciones sociales en la época. Continúa con el mismo nivel de detalle para cada sección subsiguiente. Conclusión La leyenda del flautista de Hamelin perdura como un testimonio extraordinario de la complejidad narrativa medieval, donde historia, mito y moraleja se entrelazan de manera indisoluble. Su capacidad para generar nuevas interpretaciones y significados a través de los siglos demuestra su valor como vehículo de verdades fundamentales sobre la naturaleza humana y la sociedad. En un mundo cada vez más complejo, la historia continúa ofreciendo lecciones relevantes sobre la responsabilidad comunitaria, la importancia de la honestidad y las consecuencias de nuestras acciones colectivas. La persistencia de esta narrativa en la conciencia cultural global subraya su poder como herramienta para comprender tanto el pasado medieval como nuestro presente, proporcionando un espejo en el que podemos examinar nuestras propias estructuras sociales, conflictos y dilemas morales. La leyenda del flautista de Hamelin no es simplemente una historia del pasado, es un recordatorio vivo de la interconexión entre historia, moral y sociedad, que continúa resonando con sorprendente relevancia en el mundo contemporáneo.